Pues preguntarle sobre la petición de que se suspenda la pelea de gallos, ¿en qué se basa? El diputado Daniel Olmos hace aproximadamente tres días presentó una iniciativa de reforma al artículo 2º de la ley de protección animal, pidiendo que fuera de la ley de protección animal se excluyan las peleas de gallos. La ley ya está aprobada, fue aprobada por el Congreso de Dios, precisamente por el Partido del PAN. Daniel Olmos, que dice, el que pide ahora la reforma también es panista, primero que nada queremos congruencia de sus partidos, porque después no estamos jugando, ¿no? Es una ley que lo que está en juego y bueno, si ya se avanzó mucho en el tema animalista, pues pedimos que no haya retroceso, primero que nada. Segundo, pues venimos a presentar nuestros argumentos, pues sabemos también que nuestro Estado tiene actualmente mucha violencia y altos grupos de delincuencia. Entonces, el camino del Congreso para evitarlo, definitivamente debe de ser evitar los lugares en donde está la violencia sin gesto. Las peleas de gallos son lugares en donde el único que se promueve, además del algoritmo, es la indiferencia de sufrimiento de otro ser vivo. Y esto ha validado directamente a la indiferencia de sufrimiento humano, ¿no? Entonces, hay que seguir de segundo, pedimos a los diputados que aún no les digan su voto y su postura respecto, que se promulguen a favor o en contra de la iniciativa de reforma, y que además de pronunciarse en los derechos argumentos, que no solamente digan sí o no, que nos digan bajo qué argumentos estarían de acuerdo con la reforma y bajo qué argumentos no hay. ¿Usted representa a una parte de la sociedad civil? Así es. Nosotros somos varios representantes de asociaciones civiles de protectores animalistas. ¿Cuáles son? Somos vía sabas, el maus de protectores animalistas, a la ciudad, 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 a la ciudad y a la ciudad. Gracias.